Entonces, lo primero que vamos a hacer es descargar este polígono que está acá. Antes de hacer eso, el primer paso va a ser agregar esta imagen de Google Earth. ¿Cómo hacemos eso? Para agregar esto hay varias formas. Podemos utilizar este que se llama XJZDatiles y agregarlo con un enlace. En este caso no vamos a estar haciendo ese ejemplo, sino que lo vamos a descargar como un complemento. Y el complemento se llama Quick Map Services, que son estos que están por acá. Entonces, para descargar esto que está aquí, vamos a ir primero a Complementos y Administrar e Instalar Complementos. Aquí les van a salir una serie de cosas que son complementos que ustedes ya tienen instalados, que no están instalados. Que pueden instalar a partir de un documento de ZIP y algunas configuraciones que en este caso no vienen al caso. Entonces, para acceder a este servicio de Quick Map Services, simplemente vamos a poner acá Quick Map Services. Le damos Check acá y les va a salir alguna opción por acá que dice Instalar Complemento o Descargar Complemento. Lo descargan, esperan a que se instale y una vez que esté instalado, van a ir a donde dice Web y en Quick Map Services. No les van a salir todas estas opciones. Para que les salgan todas estas opciones, tenemos que ir a Settings. Y darle clic a donde dice More Services y le damos Get Contributed Pack. Una vez que le dan clic acá, se les va a descargar algo. Le dan Aceptar, Guardar. Y ya les van a aparecer todos estos servicios que están por acá. Para acceder a esta imagen, simplemente vamos a ir a Google y vamos a seleccionar la que dice Satélite. La seleccionamos y les va a salir una imagen de todo el mundo. Si nosotros queremos ver esto que estamos viendo por acá, agregamos el área y le damos Suma a la capa. Y ahí ya nos va a aparecer. Ok. Es que no sé si es mi compu o si será la suya. Es que siento como que la, digamos, como que comparte pantalla, pero va como atrasada. Entonces se me hizo un desmadre. No sé si a los compañeros le pasó o si será mi compu, entonces. Me pasó lo mismo, me quedé perdida al principio. ¿Va atrasada? Ok, ok. Sí, como que va atrasada la presentación, no sé, digamos, la pantalla. Ok, eso está raro. Si lo ve a complementos, ¿ya abrieron la, se les vio donde apareció o no? No, yo todavía no lo veo, pero es que no sé si será solo a mí. ¿Algún otro o alguna otra está teniendo ese mismo problema? Sí, yo también. Ok, entonces debe ser algo de mi computadora o de mi conexión. Creo que es de la conexión, que normalmente como que carga después. Está lenta, digamos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, pero yo aún no. Yo sí puedo verla. No, yo todavía no. ¿Vieron que se puso esto en amarillo? Ajá. Ok. Ok, entonces. Yo siento, yo sí voy, digamos, yo sí lo siento al tiempo. Yo también me perdí, pero no me perdí porque me haya pasado eso, sino que yo me perdí. Ok. Vamos a explicar eso de nuevo, entonces. Sí, quizás sea la conexión. Entonces, complementos, administrar e instalar complementos. Entonces, como les había dicho, hace unas clases vayan tomando apuntes, por si acaso. Y escriben Quick Map Services. Se los voy a poner acá en el chat. Quick Map Services. Ahí les van a dar descargar o instalar complementos. No sé cuál opción les aparece a ustedes. Aquí, este, esta imagencita que aparece acá, pues son una serie de actualizaciones que se le hacen. Este, bugs que se corrigen. Cosas que se agregan, etc. Una vez que se les instala, ese servicio les va a aparecer en web. Aquí, donde dice Quick Map Services. A ustedes no les va a salir todo esto. Les va a salir, creo que solo sale el de OpenStreetMaps. De forma automática. Entonces, para que les aparezcan todos estos, lo que tienen que hacer es ir a Settings. Y donde dice More Services. Le dan Get Contributed Pack. Le dan acá. Le dan Guardar. Y ahí ya les debería aparecer todos esos otros servicios. ¿Cuáles son esos otros servicios? Pues hay un montón de variedad. Está el Servicio Geológico de Estados Unidos. Algunas cuestiones de Waze, pero no son para todo el mundo. Esto de Yandex. El OpenStreetMaps. Quizá el que nomás nos interesa a nosotros es el de Google. También están las imágenes de Esri. Que tiene también imágenes satelitales. Y, este, eso sería básicamente. Para agregar entonces esta imagen, aquí vamos a Google Satellite. Ajá. Eh, después de More Services, Get Contributed Pack. ¿Y qué más se le da? Es que yo le selecciono ahí el Get Contributed Pack. Y me sale como que la adverso of Contributed Pack. Ah, bueno, sí. Les va a salir algún mensaje. Le dan Aceptar. Y luego lo guardan. Ajá. Ok, gracias. Bueno, luego de instalar el Quick, ¿qué es lo que te hace? Ir a configuraciones y de dentro a dónde. Les va a salir, bueno, aquí cuando le dan, este, el Get Contributed Pack, les va a salir un mensaje que dice, bueno, este que usted está por agregar, son extensiones que no han sido validadas por los desarrolladores propiamente de este complemento. Entonces, lo que les dice es, bueno, tengan cuidado con lo que va a usar y le dan Aceptar nada más. Una vez que le dan Aceptar, le dan Guardar y ya pueden ir aquí donde dice Web, Quick Map Services y les van a salir todos estos servicios. ¿Por qué es lo que decían las configuraciones que MQ perdió? Nada, nada más le dan Key, Get Contributed Pack, Aceptar y listo. ¿Dónde? Key, Get Contributed Pack, Aceptar, Aceptar, Guardar y listo. Ok. Ok, entonces aquí ya habrían agregado la imagen y aquí estaría el área. Para empezar a trabajar esta área, yo lo que les recomiendo es que no trabajen en esta, sino que guardenla en algún lado, en las carpetas donde hemos estado trabajando. Entonces, yo la voy a guardar como, vamos a ver, bueno, es que esta es otra computadora, entonces... Ok, bueno, es que me sigue pasando el mismo problema, pero voy tomando apuntes. El que la... Para poner la imagen, ¿cómo es que se hace? Voy, segundo. Voy a crear una carpeta que diga el resultado, nada más. Y le voy a poner Cobertura. Para agregar la imagen, nada más se van a Web, Google, y la opción de Satélite. Pero si yo guardo la capa del área, ¿se me va a guardar ya con la parte satelital o va a tener que trabajar sobre toda esa capa? No, solo se le guarda el polígono. Sí, para poner el área, ¿cómo era? Para guardar el área. Exportala. Después de Google aparece la imagen ya en grande, entonces para enfocarse en... Clic derecho, suma la capa. Ok. Entonces, clic derecho, exportar, guardar objetos como, y creamos una capa nueva. Que sería esta que está acá. Para que se vea el fondo, pues simplemente lo configuramos en la simbología. No quiero que se vea el fondo, entonces le pongo relleno transparente. Quiero que se vean los bordes. Y le voy a poner un poquito más grueso para anotar bien dónde es que está. Y ahí estaría. Ok, una vez que estamos acá, pues sería nada más comenzar el proceso de digitalización. Bueno, ¿qué les recomiendo yo? Yo lo que les recomiendo es que empiecen desde los bordes a trabajar. Para evitar luego algunos errores en la topología, que sé yo, que este... No sé qué... Bueno, los que acabamos de ver, algún traslape, alguna sobreposición. Entonces, yo recomiendo empezar desde los bordes. Y también eso nos va a permitir como evitar hacer polígonos dentro de este polígono más grande, que luego nos genere algún problema. Entonces, para editar esto, ¿qué hacemos? Voy a quitar esta de acá. Vamos al lapicito. En conmutar edición. Y a ustedes quizá no les salga esta barra que está acá. Esta es la barra de digitalización avanzada. Entonces, para poder tener acceso a esta barra de herramientas, le damos clic derecho aquí en cualquier parte del programa. Y íbamos a la opción de digitalización y le damos clic también a digitalización avanzada. Digitalización avanzada. Y nos va a salir todas estas opciones que están acá. Una vez que ya tenemos la digitalización avanzada, activada. Me avisan si voy muy rápido, porfa. Profe, me sale, pero no puedo tocar nada. No le va a poder tocar nada porque no está editando la capa. Tiene que darle primero clic aquí donde dice conmutar edición. Y vamos a empezar a editar y a cortar esto. ¿Cuáles son algunas reglas que tenemos que tener en cuenta? Cuando nosotros empezamos a digitalizar una cobertura o una imagen, siempre hay que tener en cuenta la escala donde vamos a estar trabajando. Porque esa va a ser la resolución de nuestro vector de salida. Entonces, esto lo podemos configurar donde dice aquí escala 1.5000. La idea sería evitar estar haciendo zoom, evitar estarnos acercando y quedarnos fijo en 1.5000. Sin embargo, siempre a veces uno se acerca un poquito como para ver bien qué es lo que hay o algunas otras cuestiones. Entonces, hay que tratar de mantener eso fijo. Y vamos a, ajá. ¿Dónde es que se configura la escala? Aquí abajo, donde dice escala. Aquí le ponemos 1.5000. Sin embargo, estas imágenes de Google permiten, pues, trabajar bastante bien. Hay un montón de cosas que se pueden ver. Podemos ver carros, podemos ver. ¿Profe? Ajá. ¿Vieres que cuando, bueno, ahora que agregué la imagen me sale como un cuadro anaranjado? ¿Cómo hago para quitarlo? Sí, el cuadro anaranjado, no, no lo tiene que quitar. Es en ese donde vamos a estar trabajando. Entonces, para darle formato es en simbología. Clic derecho, propiedades. Empiezo a trabajar ahí. Ok, entonces vamos a trabajar a 1.5000. Voy a tratar de mantener eso fijo, aunque yo soy necio con eso, de estar acercándome. Y ahora sí, vamos a empezar a cortar esto. Para cortar, vamos a ir donde dice dividir partes. Aquí esta tijerita que se ve por acá. Dividir partes, dividir partes. ¿Profe? ¿Profe? Lo de la escala. ¿Acá? ¿Profe? ¿Profe es que no se ve? No se ve. Bueno, la parte donde estaba lo del sistema de coordenadas y todo eso, en la misma barra. Abajo a la derecha. Ya lo vi, perfecto. Ok, gracias. Y voy a empezar a cortar esto. Entonces, voy a empezar con esta esquinita que está por acá. La esquina superior derecha. Y esto es como un conjuntito de casas. Entonces, empiezo desde afuera. Desde afuera. Le doy clic afuera. Y empiezo a cortar. Digamos que por ahí. Una vez que ya termine, clic derecho. Y ahí estaría. Ahora, ¿qué estoy obteniendo? Estoy teniendo este polígono. Ay, perdón. Espera un segundo. No lo cortó. ¿Por qué no lo cortó? Segundo. ¿Por qué no lo quiere hacer? Vamos a ver si ya lo hace. Ok, ahí está. Es en este, más bien en dividir objetos espaciales. Dividir objetos espaciales. Ok, ya tendríamos esa esquinita. Vean que en la tabla de atributos. Ya van a ser dos cosas diferentes. Va a ser este polígono grande. Y este polígono. Que es diferente. Voy a cortar toda esta área. Que se ve aquí como de algún cultivo. Nuevamente, bien grueso. Sin mucho detalle. Dividir objetos espaciales. Y vamos a ver. Digamos que. Voy a anotar acá con. Con las herramientas de zoom. Digamos que es como todo esto que se ve por acá. Ay, perdón. Voy a tratar de cortar eso. Esto que está acá. Parece que también es un cultivo. Entonces. Lo voy a cortar también. Entonces. Nuevamente. Voy a quitar esto. Dividir objetos espaciales. Y voy a empezar desde acá afuera. Cortando. Eso que se ve más verdecillo ahí. Puede que sea un pasto. Y voy a cortar. Doy clic afuera. Clic derecho. Y listo. Ahora que tengo. Tengo. Este polígono que está ahí. Este polígono que está acá. Y todo esto que tengo que seguir editando. Voy a cortar este. Esta área. Bueno. Esta área es como un cultivo que está acá. Y esto por aquí debe pasar alguna quebrada. Por la forma de los árboles. Que debe ser una especie de bosque ripario por ahí. O vegetación ripario. Entonces. Voy a cortar este bosque que está por acá. Nuevamente. Me paro afuera. Me paro afuera. Corto. 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 Aventar esa casita que está por ahí. Paro afuera. Clic derecho. Esta área que es un cultivo. Me paro afuera. Corto. 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 Clic derecho. Corto. 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 ¿Va quedando claro? Entonces tenemos un cultivo acá. Un área de ocio acá. Otro cultivo acá. Otra área de casas dispersas. O terreno urbano. Como quiera llamarse. Ahora. La resolución de estas clasificaciones. Va a depender. Como les digo. De la imagen. Y la escala en la que estemos digitalizando. Si nosotros nos ponemos demasiado. Piki. O demasiado detallistas. No sé cómo quieran llamarlo. Pero podemos empezar a digitalizar todas estas cosas de. No sé. Esto debe ser algún potrero. O algún área de pasto con árboles dispersos. Podemos hacer más énfasis. Por ejemplo. Digitalizar esta plaza. Digitalizar este montón de terreno con árboles. Pero lo vamos a hacer. Grueso. Pues para fines didácticos. Nada más. Perfecto. Ajá. Este. ¿Qué pasa cuando. Digamos. Uno está haciendo. Y dice. Como que no se divide en ningún. Ninguna parte. O que no se cortó ninguna parte. No se divide en ninguna parte. Fíjese que estoy utilizando esta. Dividir objetos espaciales. Sí. Ok. Para esos errores. Voy a terminar de hacer esta parte. Y atiendo errores. ¿Les parece? Ok. Profe. Ajá. ¿Y cómo se sigue cuando se quiere. Por ejemplo. Ahí donde tiene usted el cursor. Cuando se quiere limitar ahí. Adentro. El cuadro. Digamos. Ok. Eso es. Una buena pregunta. Porque a veces queremos hacer algo. Acá en específico. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros seleccionamos. La herramienta de cortar. Esta puede que nos dé un error. Y nos va a dar un error. Aquí arriba. No se puede dividir ningún objeto espacial. Si yo quiero digitalizar esta plaza. Que está acá. Por ejemplo. Tengo que utilizar. Rellenar anillo. Le doy clic en rellenar anillo. Me acerco. Para ver bien. Por dónde es que va el asunto. Digamos que esté por ahí. Clic derecho. Y le doy a aceptar. Y ahí el programa me generó un polígono. Dentro de ese polígono. ¿Qué es el detalle de esto? Que aquí no estoy generando una sobreposición. De hecho. Si yo lo borro. En suprimir. Y selecciono el polígono. El programa no me selecciona nada. Ve. Ahí dejó un hueco. Entonces. Esto es como cortar. Un pedazo de papel. Creo que es la analogía más simple. A la hora de digitalizar esto. Es como ir. Ajá. El problema es que siempre queda el hueco. Entonces no lo puede borrar. Queda el hueco. Pero si le damos control Z. Ahí volvió. Esto ya no está hueco. Ya no está hueco esto. Vea que ya el programa me lo está seleccionando. Varios veces me tocó volver a empezar. Porque me quedó ese hueco ahí. Control Z. Ok. Gracias. Entonces ya vuelve el hueco. Ya no estaría como. Ya no está hueco. Ojo. Ojo. Esto es muy diferente. Es que la imagen. Voy a agregar la original. Para que. Para que me entiendan. Quizá con la. Es que con la imagen se complica un poco. Vean que ahí tengo. Un polígono. ¿Verdad? O sea. Tengo un polígono. Si yo lo borro. En suprimir. Ya esto no existe. Vean que el programa no me selecciona nada. Si yo pongo. Bueno es que. Como tengo esta transparente. Pero para ponerle aquí. Que no sea transparente. Ahí. Ahí está. Ahí está. Vean que. Hay un hueco. En mi capa. Lo ven. Que esta es la plaza. Esto es un error. Digamos. Topológico. Porque. Hay un hueco. En el polígono. Si yo le doy. Control Z. Ahí ya regresa. Mi plaza. ¿Me estoy dando a entender? Regresa. Pero. No importa que. El dibujo. Pero. Porque siempre regresó. Queda ahí. Pero lo que me. Lo que quiero que entiendan. Es que aquí no hay un problema. No hay un error topológico. ¿Por qué? Porque la capa. Digamos. No está. Ni encima. Esta plaza. Que estoy digitalizando acá. Forma parte. De mi cobertura. No es que está encima. De otra cosa. Lo ven. O no. No queda claro. Ese concepto. Para mí sí. Profe. Está como delimitado. Pero dentro de. De lo que. O sea. Un error topológico. Sería. Digamos. Voy a añadir un rectángulo. Si yo hago esto. Ahora yo tengo. Este. Cuadrado. Que se ve ahí. Está encima. De otra cosa. Y eso. Al estar encima. De otra cosa. Me va a generar. Un área mayor. De la que realmente es. ¿Cuedo claro eso? No suena muy convencido. Pero bueno. No. Así es. Ya no. Porque. Ya no. No está ni sobrepuesto. Ni nada. Hay que evitar. Sobreposiciones. Dentro del mismo polígono. O sea. Una de las grandes fortalezas. Que tienen los sistemas. De información geográfica. Es que nos permite. Sobreponer. Diferentes tipos. De información. Pero. Uno no puede tener. En una misma capa. Dos polígonos. Que esté. Uno encima de otro. Es como que yo acá. Empiece a dibujar. Otra área urbana. Eso. Está mal. ¿Por qué? Porque estos son cultivos. Voy a seguir cortando esto. Nuevamente. Desde los bordes. ¿Por qué? Porque yo al final. Lo que quiero. Es que toda esta mancha urbana. No tener que digitalizarla. Que ya me quede. Clasificada. Por así decirlo. Entonces. Voy a cortar. Esto que está acá. Que parecen como unos pasos. Los bordes. Nuevamente. Dividir objetos espaciales. Me paro afuera. Y corto. Paro afuera. Clic derecho. De hecho. Luego tenemos. Esto que debe ser un cafetal. Con bosque. Con árboles. Y otras plantaciones. De café. Entonces. Podría pasar desde acá. Corto. Corto. ¿Qué pasa con las calles? Eso también va a depender. De lo que nosotros queramos. Si quiere. La delimitamos. Podemos pasar la calle. Pero en este caso. Yo lo voy a dejar justo. En el borde. Siguiendo la carretera. Aquí me estoy comiendo. Algunos edificios. Digamos que no hay problema. Como les digo. Va a depender. De la resolución. Con la que nosotros. Queremos. Trabajar. Podríamos sacarlo. Más adelante. Y ahí estaríamos. Estos edificios. Que están acá. Podemos digitalizarlos. Con. Este. La opción. De rellenar anillo. En este caso. Voy a tener que acercarme. Para ver bien. Donde están los edificios. Clic derecho. Aceptar. ¿Qué pasa con este que está justo acá? Con estos hay que tener cuidado. Cuando estamos digitalizando algo justo en el borde de otra cosa. Recuerden que tenemos que evitar que hayan huecos entre los polígonos. Evitar esto que se ve acá. Este primero. Hay que evitar eso. Entonces. ¿Qué hacemos? Estos programas incluyen diferentes herramientas para evitar estos errores. Hay una que se llama. Vamos a proyecto. Opciones de auto ensamblado. Acá. Proyecto. Opciones de auto ensamblado. Cuando le damos clic a esto. La primera vez que le damos a esto. Quizá les aparezca así desactivado. Lo vamos a activar. Dándole clic en el imán. Ponemos capa activa. Podemos poner segmento y vértice. Para que nos marque los vértices y los segmentos. Recuerden que un segmento. Vamos a volver acá al PowerPoint. Acá. Un segmento sería, digamos, una línea sola. Un vértice sería la unión entre dos líneas. Entonces el programa le vamos a decir que los detecte los diferentes segmentos y los diferentes vértices. Aquí, este, le podemos poner, lo podemos dejar en 10 o lo podemos configurar según nuestras propias preferencias. En este caso, como ustedes están empezando, lo pueden dejar en 10. Aquí nos pide si son píxeles o metros. Le lo dejamos en píxeles. Y cuando ustedes, y en capa activa le ponen también. Cuando ustedes se acerquen a alguna figurita, les debería aparecer un puntito como morado. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? ¿Sí o no? Sí. Disculpe, profesor. Será que se puede devolver un toquecito. Iba a proyecto, herramientas y ahí me quedé perdida. Autoensamblado. Gracias. ¿Qué nos va a permitir esta opción de autoensamblado? Evitar precisamente uno de los errores topológicos y que es que haya huecos entre los polígonos. ¿Por qué? Porque esto, este puntito morado que se ve acá, lo que nos permite es estar completamente seguros que estamos partiendo desde el límite de un polígono con otro. Entonces, a la hora en que yo digitalizo, voy a estar muy seguro que no voy a generar huecos. Lo pongo ahí y puedo poner otro por acá. Para estar seguro. Y le doy clic derecho. Aceptar. Entonces, entre estos dos, no hay ningún hueco. Muy importante aplicar esto cuando son polígonos, cuando estamos dibujando polígonos que están justo a la par de otros. Entonces, si yo quiero, digamos, dibujar este edificio que está acá y que quede justo a la par de este, que no haya ningún hueco, parto desde el vértice. Y hoy empiezo a dibujar. Dibujo, dibujo, dibujo. Vemos que vamos a dibujar hasta ahí. Aquí el programa me une automáticamente, por eso es la opción de auto ensamblado, me une al vértice. Y aquí sí les recomiendo que hagan cierto zoom para seguir con mucho cuidado la línea. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Uniendo todos los vértices. Vean que ahí, si lo dejo ahí, hay un error. ¿Por qué? Porque hay un hueco. Entre un polígono y otro. Entonces, tengo que seguir con mucho cuidado, con mucho cuidado, buscando dónde están los vértices. Ahí hay un vértice. Ahí hay un vértice. Ahí, clic derecho. Ahí fue Puch. Tengo un error. Vamos a ver cómo quito eso. Ok. Muy nuevamente. ¿Dónde la tienes? ¿Cómo tenía el tema? ¿Probe? Alguien tiene el micrófono abierto. Profe, ¿y eso se tiene que hacer con el argumento de rellenar un hueco o se puede hacer con otras? No me está dejando suave. Suave, 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 que no me está dejando agregar eso. No sé por qué. Segundo. Quisieran rellenar anillo. ¿Por qué no me deja hacerlo? El anillo insertado no está contenido en el objeto espacial. ¿Será que me está seleccionando eso? La otra forma también podría ser no ponerse tan detallista con eso y evitar los bordes de un solo tiro. Entonces vamos a rellenar anillo. Pum, 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 pum. A ver qué me sale. No, tampoco me deja. Eso está raro. ¿Profe? Ajá. Bueno, no sé si ya lo explicó, pero esas opciones que le salen a usted no me salen a mí. Justo ahí, lo que tiene seleccionado. Eso está en digitalización avanzada. Profe, este, cuando hizo esto, digamos, para el autoensamblaje, ¿Usted seleccionó como el polígono que quería o nada más? Este, lo puso ahí en proyecto, autoensamblaje y ya, o. Polígono activado o activo o algo así. Lo que estoy tratando de ajustar es este otro que está acá, para que me quede unido uno al otro. Pero me está generando un error. Vamos a ver si aquí sale bien dividir parte. Aunque no estoy seguro de si funcionará. Dividir parte funciona. Todavía mejor. Entonces, así evitan tener que dibujar por acá. ¿Saben? Eso está mal. Dividir objeto espacial sí funciona. ¿Lo ven? Pero digamos, ahí salió desde, de un solo. Sí, desde dividir objeto espacial. Sí, sin tener que agregar el, el anillo. Pero, pero ahí tiene que arrancar desde el cuadro y hasta, ¿verdad? Y cerrarlo otra vez en el cuadro. Para que cierre, lo ideal, y para evitar huecos. Creo que por eso es que el mismo programa no le permite a uno hacerlo así. Sí, sale desde el primer, desde el vértice aquí, que está acá. Dibuja. Y corta. Y lo deja justo en el vértice. Clic derecho. Vamos a probar en otra área. Digamos, para digitalizar estas dos canchas de tenis. A ver si nos funciona. No, porque en este caso habría que agregar el anillo primero. Que si no, el programa nos va a generar un error. Entonces, vamos a rellenar anillo. Digitalizamos esa primera cancha de tenis. Y luego en. Dividir objetos espaciales. Dibujamos la otra. Entonces, ahí tenemos. Cancha de tenis A. Cancha de tenis B. Hay un montón de casas con plata, ¿no? Piscinas y todo. Profesor, una pregunta. Ajá. Esa, esa cosita de área, ¿la vamos a utilizar? Eh, no. La idea era, bueno. La idea era evitar, este. Hacer el ejercicio también. De que uno no trabaja directamente con los datos que le dan. Entonces, para evitar luego errores. Por ejemplo, si yo luego me quiero devolver a la original. Yo ya no puedo. Bueno, sí puedo si le hago algún geoprocesamiento. Pero yo lo que hice fue. Descargar esa área. Y guardarla luego como cobertura. Que es lo que estoy haciendo acá. Luego, ¿qué nos faltaría digitalizar? Eh, nos podría interesar esta área de bosque que se ve por acá. Entonces, podemos dibujar esto que está acá. Nuevamente. Dividir objetos espaciales. Los ponemos afuera. Empezamos a... No sé lo que se ve por ahí. Clic derecho. Este otro borde que está acá. Y podemos hacer esta otra que se ve por acá. Y podemos hacer esta otra que se ve por acá. Desde los bordes que al final esta área urbana. Que estaba difícil de dibujar por sí sola. Pues ya me quedó clasificada básicamente. Aquí como les digo, podríamos empezar a hacer otras cosas. Por ejemplo, esto se ve como un área con algunos manteados. Deben de ser algunas plantaciones, no sé, de tomate o algo así. Podemos cortarlas también. Vamos a hacer un poco de zoom. A ver más o menos por dónde van. Vamos a hacer un poco de zoom. Ahí está. Esto debe ser un terreno descubierto. Podemos hacer el ejercicio de digitalizar los diferentes edificios de la U. Por ejemplo, esto que está acá, que es la biblioteca, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Entonces podemos dibujarlo. Profe, yo creo que ese es todo el edificio principal. Donde está como la biblioteca, administrativos. Y en el segundo piso de las aulas. Ok. Esto hay que hacerlo como rellenar anillo. Ahorita vamos a ir a la tabla de atributos. Luego este edificio que está acá son aulas también, ¿verdad? Laboratorios, sí. Ok. Aquí hay que tener cuidado. Esto es como un pabellón, ¿verdad? Sí. Este es como otro pabellón. Yo es que ya ni me acuerdo cómo era eso. Otros laboratorios. Esto que está acá era el comedor, ¿verdad? Sí, profe. De ese lo podemos sacar con dividir objetos espaciales. Nos ponemos justo en el borde. Ahí. Luego esto que está acá. Creo que son como los laboratorios de informática y creo que ven unas aulas ahí. Vamos a ir a la tabla de atributos para ver. Vamos a ir a la tabla de atributos. Para ver. Es un gimnasio, supongo. si están muy pegados los cortamos con objetos espaciales los cortamos con objetos espaciales y esto era también parte de la U ¿verdad? esto es como los cubículos creo que esto acumularía a profesores ¿verdad? 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 y esto era como otro gimnasio, ¿verdad? ok, ahí ya tengo los edificios de la U podríamos hacer otro para el parqueo creo que le faltó la clínica dentista ok, ya la dibujamos esto es como el parqueo y la clínica, entonces en este caso vamos a hacerla con dividir objetos espaciales entonces como con anillo le gusta una forma de la otra ok, entonces ahí ya habríamos dibujado casi que todo el campus ya esto no es, ¿verdad? parte de la U ok, entonces para aquí hicimos todo esto porque todo esto luego lo podemos agregar toda la información vea que aquí en el polígono ya nos generó un montón de de datos y cada uno de estos representa información diferente entonces podemos hacer una nueva columna ponerle categoría la ponemos como texto y la vamos a aceptar y podemos ir rellenando entonces cada una de las cosas la tabla entonces eso que estaba ahí me dijeron que era un gimnasio vamos a ponerle gym quizá ese otro amarillo vamos a tener que es el parqueo esa era la clínica clínica dental clínica dental eso un edificio ahí urbano le podemos poner o sea, ¿qué más se nos marcó? eso es urbano cultivo cultivo eso es como un bosquecito eso es un pasto eso es otro pasto eso es otro pasto cultivo en cultivo depende el tipo bueno, depende el tipo de de clasificación que estemos haciendo si es algo con mucho detalle podemos diferenciar entre diferentes tipos de cultivo entre diferentes densidades de áreas urbanas entre en este caso por ejemplo la universidad se puede clasificar como este un terreno institucional mientras que las demás casas como un área de baja densidad si ya nos vamos como para Grecia puede ser área de alta densidad uso comercial uso industrial depende de lo que nosotros queramos urbano urbano esto era una cancha de tenis 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 es que con doble n no estoy seguro a ver a ver no tenis es que es solo con una n aparentemente era un área de bosque está marcando eso era un cultivo busque 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 era el comedor que era ese que estaba acá este de ahí un laboratorio sí profe creo que somos del ecu profe no es cierto que digamos que cuando uno iba recortando bueno y haciendo los perígonos y y demás ajá podía ir poniendo como los nombres para que al final no tener que ponerlos así uno a uno ajá también se puede ajá me parece que antes cuando guardábamos cada por ejemplo los cultivos y así lo poníamos y ya estos nada más aparecían todos y realizábamos que de que todo estuviera bien nada más sí cualquiera de las dos funciona como usted lo quiera hacer ok gracias sí es que me parece que es como tal vez más simple que como cuando uno lo va a guardar le vaya poniendo el nombre así se ahorra tal vez un poco de tiempo uno sí 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 cualquiera de las dos formas funciona otro laboratorio también sí también vamos a darle guardar a eso ahora si nosotros seleccionamos alguno por ejemplo con esta que dice i info ahí nos va a salir el valor a ese no le puse nada aquí aparece parece que no le puse nada algunos se me quedaron así ahora podemos ir a propiedades categorizado categoría clasificar y le podemos dar cierta cierta simbología acá este por ejemplo me gustaría algún gris o algo así ese gris puede ser cuando hago clasificaciones de categorías de cobertura por lo general yo las pongo sin borde se ven como más limpias tenis podemos ponerle un verde un verde transparente los pastos por lo general yo los pongo amarillitos parqueo le puedo poner algún gris más oscuro los laboratorios podría ponerlos los cultivos los pongo como cafés los que pertene la teca le puedo poner los azules por lo general por lo generalmente no se utilizan para representar este cosas que no sean referentes a agua lagunas mares todo eso en tonos azules cosas u otros procesos no se procura usar este azul los tonos azules solo con agua solo con agua si y ahí nos quedaría esa cobertura hay una que tiene borde si mal no me equivoco es el cultivo profe entonces al urbano usted le pone como un gris claro si le puse un gris claro ok igual no es como que esto sea ah no esto no es una norma esto es como ustedes gusten ok yo por lo general soy bien malo para escoger colores si queremos ver el fondo todavía podemos darle en aquí donde dice representación de capas y ponerla más opaca profe ¿cómo hizo eso? propiedades simbología y donde dice representación de capa le cambia la opacidad profe ¿será que ya podemos ver lo de por qué no me deja cortar la capa? ¿perdón? que si será que ya podemos ver el error de por qué no ah ok sí sí ahora sí hasta aquí sería digamos la parte de elaborar polígonos si gustan me comparten este la pantalla los que tengan algún tipo de error profe podría poner bueno ahorita ok este bueno se supone que es este ¿no? ¿verdad? ¿sabe? cero espacios ok sí ¿cuál es el error que le sale? y digamos afuera se le da clic derecho no afuera le da bueno clic clic nada más sí bueno lo voy a hacer esto como nada más para ver sí y afuera y aquí sí le da de nuevo clic dale clic clic derecho ahora sí ahí se le cortó pero cuál pero a ver cuál es seleccione eso con este botón que está ajá ok ahora la tabla de atributos de eso un segundo para corroborar que si se le generaron dos polígonos me la puede mostrar es que no la está compartiendo ok ok sí aparentemente ahí se está funcionando ya le generó dos pero y no debería seleccionarme como todo el polígono no solo como la ahí está el polígono y ahí está es que no sé por qué cómo tiene configurado lo de la selección usted pero este sí sí se lo está haciendo ve que ahí le marca el polígono grande y le hace fuera el porque no sale como relleno no bueno también pero porque sale ese mensaje como de que es que no lo terminó de leer el mensaje el raya y por lo que sea clic derecho ok ya no sale es que antes salía como que no se podía sí antes yo acabo de ver el mensaje pero no no sé por qué ve yo siento que este no lo está marcando como tan bien o no sé por qué ahora la tabla de atributos nuevamente ahí están los tres vaya un segundo a a proyecto no a configuración configuración opciones dice digitalización creo que es eso que lo suba un segundo donde dice color de relleno lo tiene como opaco quítela sálgase de ahí un segundo cierre eso quita la imagen de fondo el ya sí ahora seleccione cualquier área en teoría ahí lo está haciendo corte de nuevo donde sea si hay objetos espacios seleccionados la herramienta ok creo que es eso tiene que quitar la selección seleccione en la herramienta selección déle clic afuera del polígono ok ahora sí corte es eso eso pasa porque digamos usted tiene seleccionado un polígono verdad y el programa está pensando que yo tengo que cortar en ese polígono pero como usted está cortando en otro lugar el programa se le hace bolas no sabe qué es lo que tiene que hacer ok entonces procure no tener seleccionado ningún polígono a la hora de cortar ok gracias ok profe y eso uno le puede pasar en un momento o no a cada rato pasa eso no tiene nada más o si se puede como revertir o no nada más no seleccionarlo y ya no seleccionar el polígono ajá esperamos no es que si usted no selecciona el polígono no corta eh no yo no seleccioné nunca el polígono ah déjeme ver es que me pasaba desde que no selecciona el polígono y no me cortaba bueno es que depende si usted selecciona el polígono en el que va a cortar y ese polígono seleccionado corresponde espacialmente donde usted está cortando el programa corta pero si ese polígono está no sé en San Ramón y usted va a cortar en Grecia ya entendí ya entendí porque porque las coordenadas abajo son diferentes está espacialmente en dos lugares diferentes eso está dando porque ahora que lo está haciendo yo lo pasé todo nos atrova el CRTM05 está durando un montón porque yo creo que está pasando como el satélite o algo así entonces casi que se le haga un yello y la computadora ok sí igual en este caso esa imagen de satélite me parece que está en WGS84 porque es una imagen para todo el mundo no es como del todo necesario hacer la transformación porque igual estamos trabajando con una capa que está en formato CRTM05 en este caso este el mismo programa es el que está haciendo la transformación entonces nosotros no nos interesaría que la imagen esté en el mismo sistema de coordenadas ya que el mismo programa está haciendo una transformación por nosotros pero sí digamos los resultados que ustedes están obteniendo todos están en CRTM05 porque la capa estaba en CRTM05 aquí lo que pasa es que no importa que estén los dos pero lo que son las películas pasadas como que sí es que la imagen la imagen está en en WGS84 pero con otro sistema el 3857 que es el pseudomercato ese el la diferencia al que hemos estado trabajando es donde se encuentra el datum que en este caso el datum está ubicado no en el centro del mundo sino que está más para América entonces son transformaciones que se hacen o sea no para este caso digamos la cobertura resultado está en CRTM05 la de ustedes alguien más con dudas respecto a la cobertura o que tuvo algún problema profe yo me perdí cuando bajó digamos el resto si le he puesto atención pero me perdí cuando tuve esa barrita abajo que le permite como dividir ¿cuál barrita abajo? digamos que hay tres barras y usted hizo algo ahí y sacó la barra de abajo donde están las opciones para dividir los objetos no sé que me está hablando de la legislación avanzada ¿sabes? si es fácil es que no sé explicarme digamos esta barra que sale aquí abajo ah ok dale clic derecho ahí a cualquier parte y vaya donde dice digitalización avanzada al puro final ahí y para que se vean vamos tiene que activar la edición selección dele clic a la dele clic nada más a la cobertura a donde aquí a donde aparece aquí en la símbolo bueno en las capas a la izquierda dele clic ahí nada más clic nada más clic y dele al lapicito que está aquí arriba debajo de complementos lápiz 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 se la come ahí y ahí ya se activa ya gracias ok ok vamos a dar 10 minutos de receso y ahorita continuamos y Gracias. 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 Vamos a crear una capa nueva. En este caso vamos a crear una capa de líneas para dibujar las diferentes carreteras que vemos por ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a capa, crear capa y nueva capa de archivo shape. Le damos clic y tenemos que definir dónde la vamos a guardar y el nombre. Entonces en este caso yo le voy a poner carreteras. Le doy guardar. La codificación la puedo dejar en UTF-8. El tipo de geometría. En este caso va a ser línea. Esto es importante que sea una línea. El sistema de coordenadas le voy a poner que sea CRTM05. 5367. Lo voy a aceptar. Aquí podemos poner crear diferentes campos. En este caso puedo ir agregando ya los campos que yo quiera. Puedo ponerle estado de la carretera, nombre de la carretera, numeración de si es una calle, si es una avenida, etc. Entonces esto yo lo voy a dejar así en blanco. No importa. Y le doy a aceptar. Y ahí ya se crea la capa. En este caso vean que es esta que dice carreteras. Puedo desactivar esa otra capa. Profe. Ajá. Yo hice todo, pero no me sale. O sea, la opción de aceptar no me, como que no se me activa. No se le activa la opción de aceptar. Vamos a ver qué puede estar pasando. Segundo. ¿Le puso el nombre? Sí. Sí. ¿La dirección donde la va a guardar? ¿Tipo geometría? Sí. También. ¿Sistema de coordenadas? Oh, no, no. Creo que eso es. Ya, ya, listo. CRTM05, pongan. 5367. Aquí, 5367. Costa Rica, aceptar. Y el tipo de geometría era línea, ¿verdad? Línea, correcto. Ok, sí, eso es. Ok, gracias. Ok. Y ahora vamos a empezar a dibujar, pues, las diferentes carreteras que veamos. Entonces, en este caso, yo me voy a guiar con el polígono original del área. Lo voy a poner transparente. Lo voy a poner en rojo para no perderme. Un poquito grueso. Y ahí estaríamos. Y vamos a empezar a dibujar. Nuevamente, vamos a editar. Y en este caso, es más sencillo. Podemos darle añadir línea, nada más. Aquí a la parte del lapicito, añadir línea. Voy a acercarme un poquito. Y la voy a tirar justo al centro. Y la voy a generar hasta ahí, nada más. ¿Por qué? Porque aquí viene una... Empezamos desde afuera, igual. Si quieren desde afuera, en este caso no hay problema si empiezan desde afuera o desde adentro. Ok. Y la dejo justo en esta intersección que se ve acá. ¿Por qué? Por lo que acabamos de hablar. Para cerrarla, le doy clic derecho. Y ahí le puedo... Le podemos poner un ID para que me vaya separando las diferentes cosas. En este caso, le voy a poner uno. Y ahí ya se generó la línea. Aquí es donde entra en juego también importante la parte de autoensamblado. que estábamos hablando antes. ¿Por qué? Porque vean que ya el programa me va a marcar dónde está el final y dónde está el inicio de esta línea. Entonces, cuando yo dibujé este de acá, que viene bajando, me la va a unir justo al final de la línea que acabo de dibujar. Eso que va a hacer, va a evitar, un segundo, va a evitar que haya sobretrazo o que no estén conectadas. Le doy clic, clic derecho y hasta le pongo dos. Aceptar. Sí, dígame. Cuando uno pone la opción de autoensamblado, ¿cada vez que eso se activa dependiendo de la capa? No, eso ya queda automático. ¿Ya queda automático? Sí. Si no le quedó automático, me avisan. Ahí no le quedó pegado. Sí, sí quedó pegado. Ah, es que no me cargaba. ¿Y cómo era que se activaba eso de autoensamblado? ¿Por qué? Proyecto, opciones de autoensamblado. Capa activa, que en este caso la capa activa es la de carreteras. Le doy clic en el imáncito. Puedo poner vértices y segmento. Y aquí lo que me va a marcar este día es lo que significa la sensibilidad que va a tener el programa. Entonces, si lo pongo muy cercano a uno. ¿Perdón? Ahí hay una opción de poner todas las capas o mejor solo las capas. Yo la tengo en capa activa nada más, porque por lo general uno está dibujando en la misma capa, no en relación a otras. Profe, perdón, pero podría empezar de nuevo, es que... Claro, claro, claro. En proyecto, opciones de autoensamblado. ¿Estamos ahí? Sí. Le va a aparecer esta ventanita que está acá, bueno, esta barrita de herramientas. Ajá. Le da clic en el imán para que se le active todo esto. Ok. Capa activa. Aquí le damos clic en vértice y segmento. Para que me una las dos. Tanto el segmento. Vea que aquí se me marca el segmento. Como los vértices, que sería el final y los diferentes cambios de dirección de una línea, por así decirlo. ¿Aquí qué representa este 10? Este 10 lo que va a representar es la sensibilidad que va a tener el programa para unirme. Vean que automáticamente, aunque yo no esté cerca, el programa lo une a 1. Si yo aumento esto, ya me lo pongo en 20, el programa va a ser más sensible. Vean que yo ya estoy más lejos. Si lo pongo en 30, un poquito más lejos y el programa automáticamente ya lo une. Yo esto lo pongo en 10. Estos son pixeles. Los podemos definir en metros también. Y listo. Lo hace. Ajá. Perdón, no te escuché. Y ahí no se le tiene que poner guardar ni nada. No, eso ya queda activo. Ok. Entonces. No te funciona. Es que no entiendo cómo funciona entonces. Dibuje. No ha dibujado ninguna línea. Sí, ya dibujé las dos. Ya dibujo las dos. Ahora trate de acercarse. Ve que aparece como una X lila. Ajá. Eso es que ya está activa la opción de auto ensamblado. No. Ok, ok, ok. No, no te voy a caer en nada. No, no te voy a caer en nada. La idea de esto, como les decía, es que estar completamente seguros que estamos partiendo justo donde termina la otra línea. que no estoy haciendo un sobretrazo por ejemplo o que no la estoy uniendo ¿Qué? Profe, no influye en nada que yo ya empezaba por una calle diferente no influye en nada, es exactamente lo mismo o sea, si va a influir por ejemplo si usted, qué sé yo que queramos hacer una capa de calles con categoría cantonal, distrital o nacional Sí, que haya que leer ya como calles principales Es correcto, pero para dibujar no, no, no si usted quiere empieza por donde quiera si quiere empieza por ejemplo en este residencial que se ve acá, entonces vamos a dibujar esta calle que está acá, este residencial la dejamos hasta acá clic derecho y estar a la número 3 el ID si quieren incluso no lo ponen o sea, el programa no no le va a generar ningún reclamo si no lo ponen simplemente queda en nul Profe Ajá A mí no me sale la opción de añadir la línea No te sale la opción de añadir la línea No Ya empezó a editar igual que el polígono Sí, no no me sale No te sale una línea Ok Puede compartir la pantalla Voy a bajar de compartir Muestro A ver ¿Me compartes pantalla? Sí, pero me doy Ok, gracias Ok No te sale la opción de línea Bueno, es que esa es una una cobertura Acabamos de crear una capa de líneas Entonces en ese caso como es un polígono no puede agregar una línea Entonces para crear esa capa de líneas vaya a capa crear capa nueva capa de archivo y shape Ajá En este caso defina dónde la va a guardar Ahí hay unos tres puntitos correcto Póngale carreteras Guardar Tipo geometría va a ser una línea El sistema de coordenadas va a ser el de Costa Rica Ajá Y ahí ya le puede dar aceptar Ok Ok Entonces desactive la edición de la cobertura 1 Eso seleccionela nada más Bueno, márquela y quite el lapicito En cobertura 1 quita el lapicito Ajá Ahora sí ya Ajá Ahora edite la carretera Ponga en el lapicito nuevamente Y empieza ahí a dibujar Ahora sí Ah, ok Gracias De hecho comparta su pantalla nuevamente y dibuje una línea A ver un segundo algo No tengo el Lo del cuadrito rojo Póngala Active la cobertura La tiene debajo Ok Aquí dice cobertura 1 Ese no sirve Este Ajá Agregar una línea Empiece donde usted quiera En el residencial Ojalá digamos en los bordes nuevamente para que no no escaya a partir de media calle o algo así Si quiere empiece en el residencial que se ve ahí por donde están las canchas de tenis Dibuje Vamos a ver Dibuje Esta que está acá Esta Y esta otra Son tres calles diferentes Entonces Dele clic ahí Y Dibuje Hasta ahí Clic derecho Dele aceptar Ahí Si quiere pone uno No importa Ah ok Y vea que ya Ahí se le activa el puntito morado Aparese acá Lo ve Sí Entonces Eso hace que Nosotros estemos seguros Que desde ahí Vamos a empezar Y está bien conectada A la A la A la original Entonces Dibuja por acá Y así sucesivamente Con todas las calles Y luego Dibuja esto La tiene que cerrar Justo en el punto Pero está segura Que la dibujó Cuando termine De dibujar una Digamos Dibuja esta Y le da clic derecho Para cerrar el dibujo Ahí creo que está Haciendo varias Todavía no ha terminado Dele cancelar a eso Ok Dibuja esa Hasta acá Nada más Ahí está Clic derecho Ajá Aceptar Ahora sí Tengo que tocarlo Luego acá Tengo que tocar El puntito morado O empieza desde Para hacer Sí 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 Donde Donde usted guste Ya sea De acá para acá O de allá para allá Pero lo importante es Siempre cerrar Que esté en En morado Ajá Y eso sería Ahí va Con todas las demás Ok 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 Ya puede dejar De compartir Pantalla Ok Voy a seguir Dibujando esto Por ahí hay una callecilla Que va al fondo Calle que llega a esta finca Ok Y tenía que haber terminado Porque aquí hay una intersección Voy a poner tantísimo detalle Vamos aquí Cometí el error De que hay una línea Aquí hay otra Y aquí hay otra Cuando esas cosas pasen Y ya vamos a ver Más Adelante Bueno Era parte De la lección De hoy Creo que no nos va a dar tiempo De estos Geoprocesos Que podemos hacer O en edición También Podemos darle Combinar objetos espaciales Seleccionados Y eso me lo Une a uno Solo Y ahí ya quedó La línea Entera Pero eso Lo vamos a ir viendo Después del examen Profe Eso fue Digamos Porque Le dio click Ahí Como antes De llegar al punto O algo así Sí Para modificar líneas Hay varias cosas Que podemos hacer Por ejemplo Si tiro la línea Mal Puedo modificar Los vértices Con Vamos a ver Selecciono Esta es la línea Que me interesa Voy a la herramienta De vértices Y aquí puedo moverlos Muevo uno ahí Muevo el otro acá Y lo muevo el otro acá Profe ¿Cuál fue esa herramienta? En la que dice Vértices Y seleccionan La capa Bueno No es necesario Seleccionarlo Se van a Sí Se van a aparecer Todos los vértices Sí Aparecen todos los vértices Sigo aquí dibujando Hasta acá Llega otra Carresilla Llega otra Esto es Ya ponerle Muchísimo detalle Una capa Normal de esta No voy a incluir Esas entradas Que se ven por ahí Aquí podríamos Terminar esta O la podemos Seguir por acá Esta intersección Acá viene otra Acá me quedó Eso Digamos Esta me quedó Un sobre trazo Entonces también Lo puedo cortar Eso lo puedo hacer En En dividir objetos Espaciales Como si fuera Un polígono Vamos a ver Si funciona Ahí está Ahí me la cortó Esta que me está Sobrando por acá Puedo borrarla Con suprimir Y esta que le está Faltando un trazo Puedo moverla Con la de los vértices Para que me pegue Acá Y ahí estaría Todas estas herramientas De edición Las vamos a estar Viendo Más a profundidad En las próximas Clases Por aquí bajaría Una Por aquí Sube otra Esta debe ser Una calle Cantonal Quizá Podríamos dibujar De esta entrada Que va a la U Está acá Porque aquí hay Una callecilla Y por aquí Sigue Esto va a salir Por acá Creo No estoy seguro Pero qué pasa Si alguna Sale como A donde yo ya tenía Otra O sea Las pego Igual A donde usted ya tenía Otra Como en qué caso Como ahí Como en ese Justamente ese caso Que va como por Un costado de la U Y ya venía saliendo Esa otra Vamos a ver Digamos Esta de acá Y que ya había Otra ahí Pues las unimos A la que está acá Y a la que está acá Porque aquí sale otra Era como el ejemplo Que les estaba poniendo Antes de que Digamos Una viene por acá Otra acá Otra acá Y otra por acá Es una intersección Son cuatro líneas Diferentes ¿Por qué? Porque vea Si nosotros analizamos Este caso Esta celeste Sería una calle De un residencial Esta Que se ve por acá Que sería la roja No sé Qué clase de calle Sea esa Y puede que esta Que está atravesando acá Tenga una categoría Distinta Entonces son Cosas diferentes Espacialmente hablando Por acá Y seguimos Esta calle No sé si conecta Aquí afuera Digamos que sí Pero no estoy seguro Todas las cosas Que uno digitaliza Posteriormente Tiene que ir al campo A revisar Si es que son Que están correctas Eso es fundamental En este caso Digamos Podríamos tirar Podríamos O mover esta intersección Que está acá Ponerla más abajo O subir esta Esto la verdad No me gusta Como se ve Voy a tirar Otra acá Por ejemplo Esta calle Que yo no sé Si llega A esta Eso es algo Que hay que ir a revisar Porque este árbol No nos deja ver Yo creo que sí Porque creo que Eso que está ahí atrás Es como la escuela De ahí Que está antes De llegar a la U Pero no sé Seguro Si es que no se ve Mucho Y ahí ya estaría A este caso No le voy a agregar Mayor información Porque No sabría decir Cual calle Es Tiene diferentes Categorías O O El estado De la carretera O el tipo De carretera Que es No sé Entonces Las voy a dejar así En este caso Ya a mí me quedaría La calle así Guardo lo que Acabo de hacer Voy a propiedades Y le pongo No sé Que sea una línea Una línea Negra Podría ponerle Que sea De puntos Hay diferentes Marcadores Podríamos Ponerla Que sea Así Un dash También Si hay líneas De tren Por ejemplo Esta es la simbología Para una línea De tren Para calles Principales Para calles Distritales Podría ponerla Así Y la cobertura Y tendría Un resultado Como este De las que estaría Seguro Es por ejemplo Esta De De ese Residencial Entonces Podría ponerle El ID Si sería bueno Posteriormente Rellenarlo Pero en este Caso Por ejemplo Podríamos hacerlo Con la tabla De Si Podríamos hacerlo Así Categoría Eso es para Las calles Podríamos Ponerle Esta Que es Privada Privada La otra Esta También Es privada Esta Acá Es privada Entonces Lo que es Privado Quiero que sea Privado Y lo que es Null Siga siendo Público Entonces Nada más Entonces Categorizado Lo que es Null Va a seguir Siendo Negro Y lo que es Rojo Perdón Lo que es Privado Que sea Rojo Ahí estaría Lograron Dibujar Las carreteras Si Bueno Yo no Hice Todo Porque Estoy Dicomoviendo Y a la vez Haciendo Pero Si Lo otro Que quería Mostrarles El día De hoy Es Cómo Pasar Esto A Un Mapa Y Presentarlo Hacer Un Mapa Es Un Ejercicio Bueno Siento Que No Se Complica Demasiado Pero Hay Muchas Cuestiones Relacionadas Al gusto Entonces Les Recomiendo Que Revisen Diferentes Tipos De Mapas Cómo Se Presenta Información Espacial Para Que Ustedes Vayan Tomando Como Ciertas Ideas De Qué Cosas O Qué Tipos De Cartografía Pueden Hacer Por Lo General Por Mi Experiencia He Notado Que Muchos Hombres Son Bien Cochinos Para Hacer Esto Entonces Hay Que Ponerle Un Poco De Amor Compañeros Este Y Lo Digo Porque Bueno Yo También A mí Me Cuesta Un Poco Esta Parte Estética Hacer Mapas Entonces Entonces Este Este General Todos Tenemos Que Hacer Mapas Bonitos Tratar De Hacer Mapas Bonitos Para Hacer Un Mapa Lo Que Vamos A Hacer Es Ir Al Administrador De Composiciones De hecho Antes De Hacer Eso Vamos A darle Una Nueva Composición De Impresión Y Nos Va A Aparecer Esta Ventana Que Está Acá Entonces Esto Es Una Forma Que Tiene El Programa Para Guardar Diferentes Este Mapas O Templates De Mapas Entonces En Este Caso Yo Lo Voy a Poner Algo Que Como Tacares ¿Por qué? Porque Posteriormente Uno Puede Reciclar Los Mapas Para No Estar Haciendo Mapas Toda La Vida Entonces ¿Qué Vamos A Administrar De Composiciones? Van A Proyecto Nueva Composición De Impresión Y Le Ponen Tacares Y Le Van A Aceptar Y Les Va A Aparecer Esta Ventana Que Está Acá Entonces Esta Ventana Ustedes Imagínense Que Esto Es Una Hoja Bón Básicamente Y Ustedes Tienen Que Ajustar Ahí Su Mapita De Que Va A Depender Este Mapita Va A Depender De Varias Cosas Primero Donde Lo Quieren Usted Mostrar Si Ustedes Quieren Mostrar Esto En Un Poster Bien Grande O Lo Quieren Mostrar En Un Artículo Científico Que Se Imprime En El Tamaño De Una Hoja A 4 Que Es Hoja 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 O Si Lo Quieren Poner En Un Brochur O Que Se Yo Porque Es Importante Esto Porque La Resolución Del Mapa Es Importante Si Ustedes Lo Preparan Para Una Hoja Enorme Y Lo Van A Presentar En Una Por ejemplo Lo Preparan Para Una Cartulina Grande Pero Al Final Lo Van Imprimir En Una Hoja El El Tamaño De Las Letras El Tamaño Las Figuras Los Colores Se Va A Tender A Distorsionar Entonces Hay Que Tener Mucho Cuidado A La Hora De Preparar Cartografía Yo Por Lo General Acostumbro A Preparar Cartografía Para Una Media Página De Una Hoja Para Que Arriba Este La Figura Debajo Este Este La Descripción O La Fuente Los Análisis Que Haya Que Hacer A Esa Figura Entonces Vamos A Hacer Eso Primero La Posición De La Hoja Si La Quiero Horizontal O La Quiero Vertical Si Yo La Quiero Vertical Simplemente Le doy Clic Derecho Propiedades De La Página Y La Pongo Vertical Y Ahí Estaría Mi Hoja Vertical Nuevamente Clic Derecho Propiedades De Salir Los Diferentes Tamaños De Hojas Que Existen En El Mundo Está El Tamaño Carta El A4 Que Es El Más Normal Como La Queremos Aquí Podemos Incluso Nosotros Definir Este Los Tamaños Para Algo En Específico Podemos Ponerle Un Fondo Si Queremos Por Lo General Eso Va Estar Blanco Y Ahí Ya Podríamos Empezar A Trabajar Ok Para Agregar Nuestro Mapa Vamos A Ir A La Opción De Añadir Mapa Que Está Acá A La Izquierda En Esta Barra De Herramientas Que Está Aquí A La Izquierda Están Todas Las Cosas Que Nosotros Tenemos Que Agregarle Al Mapa Desde El Mapa En Si La Simbología La Escala Gráfica El Norte Este Algunas Flechas Que Necesitemos Para Hacer Un Diagrama Para Insertar Algunas Figuras Si Nosotros Queremos Agregarle Un Marco Al Mapa Lo Podemos Hacer Entonces Vamos A darle Añadir Mapa Marcamos Un Área Más O Menos Donde Queremos Trabajar Voy a Dejar Un Espacio Para Agregar Diferente Información Aquí Del Lado Derecho Y Me Aparece Esa Figurita Voy A Acommodarla A A A A A A Cobertura Con Lo Que Acaba De Hacer Entonces Para Modificarla Puedo Darle Clic A Esta Opción Que Hice Interactively Edit Map Extend Y Ya Voy a Poder Hacer Diferentes Cosas Puedo Hacer Un Zoom Pero Ahí No Se Me Termina De A A Esta Es porque pues se presta más como para una este una hoja en formato horizontal entonces lo podemos ir ajustando ahí quizá para que se me aleje un poco se me aleja mucho se me acerca mucho entonces esto podemos irlo modificando acá donde dice escala vamos a poner 10.000 a ver cómo se ve ahí se ve aceptable podríamos modificar el tamaño de la figura más bien o podríamos dejarla así incluso diciendo que esta es nuestra área de estudio y ya o la podemos cortar también va a ser una figurita más chiquitita digamos que nos interesa hacer algo así es algo sencillo o podríamos solo enfocarnos a la u esa es otra opción perfecto, ¿cómo es que hago yo para poder mover el mapa dentro del aquí donde dice interactively edit map extend ok podemos enfocarnos en la u nada más o podríamos hacerlo para toda el área de estudio digamos que lo queremos hacer solo para la u entonces podemos dejar esto en 2500 y hacerlo un poquito más grande para hacer para ya salirme de esta opción le doy click acá y lo puedo ajustar más ok y ahora ya tendríamos nuestro mapa principal aquí luego podemos hacerle diferentes cambios a los colores o hacer diferentes cosas que queramos luego para que se distingan bien las cosas que queremos podemos agregarle un título para agregarle un título para agregar el título aquí donde dice añadir etiqueta la podemos ajustar por acá y ponerle recinto 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 era tacares verdad nada más sí pero recinto tacares que podemos hacer acá también podemos cambiar los tamaños de las letras podemos centrarlo en tipo de letra podemos ponerlo un poquito más grande que sea 14 por ser el título quizá por acá luego de esto que se pone se pone por lo general la simbología entonces para ajustar la simbología el programa no las pone y podemos hacer varias cosas acá la simbología se puede adquirir este podemos dejarla para que se active para que se esté perdón actualizando constantemente o podemos empezar a modificarla nosotros desde acá quitando este check de auto actualizar y aquí entonces podemos empezar a jugar con esto por ejemplo estas que tenían null podemos ponerle que sean carreteras públicas a la hora de hacer la simbología que es importante seguir siempre este orden siempre van a aparecer primero los puntos luego las líneas y luego los polígonos y se representa así puntos líneas polígonos este es el orden internacional para hacer cartografía si lo ponen líneas puntos polígonos polígonos líneas puntos está mal y los bajo puntos entonces recuerden a la hora de hacer cartografía puntos líneas y polígonos que siga acá hay algunas coberturas que no aparecen en mi área de estudio entonces las podría quitar por ejemplo el bosque el bosque no está apareciendo en esta imagen que estoy mostrando acá entonces la puedo quitar esto que aparece para los valores null también lo puedo quitar el área de estudio también la puedo quitar esto que dice este el satélite de google lo puedo quitar las canchas de tenis también las puedo quitar las áreas urbanas las dejamos los pastos los dejamos el parqueo lo dejamos laboratorio los gimnasios áreas de cultivo aparecen aquí en unas esquinitas comedor clínica que es esta que está acá biblioteca y las aulas si nosotros queremos quitar la imagen de fondo lo podemos hacer también vamos a actualizar y ahí me aparecería si queremos que se vea este sin ese suavizado que le habíamos puesto pues lo volvemos a los valores originales y nuevamente actualizar esto es cuestión de gustos habrá gente que le guste poner la imagen de fondo porque agrega más información quizá o este que solo le interesa pues mostrar estos valores podemos dejarlo de ambas maneras luego en fuente podemos empezar a modificar todo lo que está acá acá adentro desde el tamaño si me parece que las letras están muy grandes si quiero alejar un poco el símbolo de de valga la redundancia de la simbología si quiero que aulas biblioteca o cosas así esté un poco más separado del polígono que las representa los subtítulos también los puedo modificar aquí me gustaría que esto esté un poco más alejado entonces también lo puedo hacer vamos a ver este en la alineación bueno esto es formato posición y tamaño creo que es no vamos a ver vamos a ver la separación entonces vamos a ver subgrupos esto me los está alejando vamos a dejar así como está el espacio de la caja entonces vean que con esto hay que empezar a jugar y ver cómo lo modificamos espacio entre líneas podemos modificar esto aquí un poco espacio entre símbolos símbolo símbolo etiqueta ok modifica para separarlo un poquito vamos a hacer esto un poco más grande o lo podríamos hacer más pequeño porque hay que agregar otra información también también le podemos poner un título a esto que diga simbología vamos a modificar esto también para que sea más pequeño que el título principal vamos a dejarlo en 13 vamos a tratar de agrupar esto un poquito más me parece que están un poco grandes 11 11 un poquito está un poquitín más grande y a esto hay que agregarle otra información que la podemos agregar acá que son la información que aquí se pone siempre es el sistema de coordenadas creo que toda la fuente de los datos, fuente en este caso es Google Earth la fecha creo que es de 2021 sistema de coordenadas es el CRTM05 el datum, en este caso es el CR05 el ipsoide WGS84 también se puede poner la fecha en que se hizo, en este caso es 25 del 4 del 2022 y quien lo hizo esto lo podemos modificar también ponerlo un poquito más pequeño a esta figura le haría falta algo que se llama el diagrama de ubicación que lo vamos a estar haciendo podríamos agregarlo pero es que ustedes no tienen los datos ponerlo como por acá bueno no, lo podemos agregar más adelante por ahora no, no lo vamos a agregar solo podemos entrar y aquí que nos haría falta nos haría falta agregar el norte que lo podemos poner por acá quizá está bien feo aquí el programa nos carga varias figuras pero no son muy bonitas índice arrows esto le hace falta también la scala gráfica Que la podemos poner acá en el dentro del mapa. Aquí hay varias formas de hacer la escala. No sé si lo recuerdan del curso de cartografía. Si la queremos un poco más grande también la podemos modificar desde acá. Por lo general se deja en kilómetros la escala. Esto se usa precisamente para hacer mediciones dentro de la figura. Esto lo podemos modificar. Ponerle diferentes mediciones. Está muy pequeñita aquí. 40, digamos que podría quedarse así. A esto también hay que ponerle la escala lumérica. Que en este caso la podemos dejar cerrada en 2300. 1 es igual a 2300. Que esto básicamente tiene un centímetro en el mapa. Y que vale a 2300 en la realidad. También a esto le hace falta las coordenadas. Para agregar coordenadas en la figura lo podemos hacer mediante la opción de cuadrículas. Vamos a añadir cuadrícula y modificar. Aquí hay que ver qué intervalo nos sirve a nosotros para definir el sistema de coordenadas. En este caso está usando el de Costa Rica tiene que ser. Y aquí tenemos que poner los intervalos. Nuevamente esto va a depender del gusto de nosotros. No hay como una norma. La idea es que por lo menos aparezcan un par de coordenadas. En cada lado. Por lo menos. Entonces eso es lo que yo voy a estar buscando. Modificando estos números que están acá. ¿Dónde fue que le dio para añadir cuadrícula? Es igual en esa barra de herramientas. Aquí donde dice. Ay, se me fue en cuadrícula. Ok. Entonces digamos vamos a ponerle acá 500 a ver qué nos sale. Vamos a ponerle acá 200. 200 podría funcionar. Cada 100. Cada 100 me parece mucho. Pero. No importa. Estas líneas también. Es algo cuestión de gustos. Hay gente que las deja. Hay personas que no las dejan. Yo las quito por lo general. Entonces las pongo. Que sea transparente. Vamos a ver. Ya esto. Voy a poner opacidad. Toda la opacidad. Para que no se vean. Y ahí ya no se van a ver. Aquí le pongo dibujar coordenadas. Y esos números están un poco altos. Aquí también hay una cuestión decimal. Que podemos modificar si nosotros queremos. En este caso quiero que las que están a la izquierda. Vayan. No estén horizontales. Sino que estén verticales. Para modificar eso. Lo hago acá. En donde dice ascendiente vertical. Y para la derecha. Ascendiente vertical. Esos tamaños. Los podemos modificar también. Ponerle. Quizá dejarlos. Así. Vamos a quitar eso de la precisión de las coordenadas. Que quede un cero. Y vamos a quitar eso de la precisión de las coordenadas. También que le podríamos agregar a esta figura. Podríamos agregarle un marco. En este caso. Lo ponemos. Para que el relleno sea transparente. Y ya le agregamos el marco. ¿Cómo agrego el marco, profe? Aquí agregando. Añadir forma. Añadir un rectángulo. Marqué todo. Y lo puse transparente. Y lo puse transparente. También. Aquí pueden ir agregando. Quitando cosas. Vamos a ver. Esta escala. Me parece que está un poco grande. Visualizar. Tipo de letra. Vamos a dejarlo un poco más pequeño. Vamos a dejarlo un poco más pequeño. Y ahí tendríamos la figura ya concluida. A esto le hace falta una cosa que se llama el diagrama de ubicación. Que el diagrama de ubicación es un mapa dentro de este otro mapa. Pero ese todavía no lo vamos a estar haciendo. De hecho. Yo por ahí tengo un video del año pasado. Entonces se los puedo compartir. Para que tengan ahí también el proceso de cómo se hace el diagrama de ubicación. Es que yo todavía no les he dado esos datos. Los voy a subir ahorita. Entonces. Básicamente ese es el proceso para hacer un mapa. ¿Qué tiene que llevar todo mapa? Tiene que llevar el norte, escala gráfica, escala numérica, fuente de los datos, el sistema de coordenadas, el datum, el elipsoide. Algunas veces se agrega la fecha y quién lo hizo también. En este caso el título está dentro de la figura. En algunos casos se pide que el título no esté dentro de la figura. Por ejemplo en publicaciones científicas. Muchas veces no se pone el título dentro, sino que se pone ya sea este al pie de la figura o bien afuera de la figura. Tiene que llevar la simbología muy importante en puntos, líneas y polígonos. También este. Hace falta. Vamos a ver. Y no, básicamente eso sería como la estructura de una cartografía normal. Profe, ahí en el laborado se puso su nombre o. No, yo puse. Bueno, también uno puede poner el nombre. Por lo general se pone el nombre de la institución donde uno trabaja. Aunque hay gente que pone el nombre de ellos también. Yo es que prefiero poner el nombre de la institución. Entonces, en ese caso pondríamos el nombre del curso. Bueno, si ustedes no. Para fines del curso ustedes pueden poner su nombre. Ya si, no sé, si el día de mañana los contrata alguna institución, pregunten esas cosas. ¿Cómo prefieren ellos? Si sea el nombre de la institución, el nombre de ustedes. Muchas personas ponen el nombre. Yo, como les digo, es algo. Al menos yo pongo el nombre. Los que hago. Laboratorio de Hidrología Ambiental. Universidad Nacional. Y eso sería. A esto, como les digo, hace falta agregarle el diagrama de ubicación. El diagrama de ubicación es un diagrama de los países, bueno, de Costa Rica, Nicaragua, Panamá, y donde está ubicada el área de estudio. Y pone área de estudio. De hecho, bueno, lo voy a agregar. No, 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 se pierde. Para agregar el diagrama de ubicación, el gran cuidado que hay que tener es dejar esto que ya no se me actualice. Entonces hay que bloquear las capas y bloquear este, bueno, del estilo no, pero es bloquear capas. Porque yo voy a volverme a la original para empezar a hacer algunos cambios. El diagrama de ubicación. Voy a quitar eso. Voy a buscar. Vamos a ver. Creo que está acá. Diagrama. Diagrama. Entonces es Panamá, Nicaragua, Costa Rica. Y se puede agregar el agua en Nicaragua. Añadir. Añadir. En añadir capas, pero yo agregué las tres al mismo tiempo. Ok, ok. Ahorita les comparto eso también. Entonces básicamente es un shape de Costa Rica, uno de Nicaragua, uno de Panamá y uno del agua de Nicaragua. Entonces aquí lo que uno hace es darle cierto estilo. Para el caso de Costa Rica, yo la dejo en blanco. Para Nicaragua, lo ponemos en un gris. Un gris claro. A Panamá le aplicamos el mismo gris. Que no se me guardó. Vamos a ver. ¿Qué valores tiene este gris? 217. 217, 217, 217. El agua de Nicaragua lo ponemos en un gris celestito. Y lo ponemos con borde transparente. A esto le agrego el área de estudio. Lo subo. Bueno, ahora ustedes van a tener que hacer esto, ¿verdad? Siguiendo el video. Porque hubo que lo estén siguiendo. Ok, entonces ahí tendría mi área de estudio con respecto, pues, a América Central. Bueno, a nuestros países vecinos. ¿Esto por qué se hace? Porque recuerden que, o sea, uno hace cartografía para personas que nunca han, o puede que no conozcan dónde es que está el país. Entonces hay que hacerlo. El diagrama de ubicación, por lo general, se hace en la primera figura. Que lleva por nombre figura de ubicación, por lo general, en artículos científicos. Ya en las demás figuras, en algunos casos se pone, en algunos otros casos no se pone. Para aprovechar el campo para otras cosas. Entonces en este caso, digamos, ya tendríamos eso listo. Vamos a mi figura original y le voy a dar añadir mapa. Y lo puedo poner, digamos, que por acá arriba. Ahora, ese fondo blanco lo puedo cambiar para que parezca que es agua. Entonces, que sea el mismo celeste. Y nuevamente modificamos esto para que me quede como enfocado en Costa Rica. Ahí, perfecto. Entonces, esto no hay que... Ya con que se vea bien, ya es suficiente. Y ahora agregamos algunas cosillas. Por ejemplo, el nombre Nicaragua. Luego agregamos Panamá. Panamá. Panamá se tilda, recuerden. Mar Caribe y Océano Pacífico. Océano Pacífico. Como esto es el nombre de una masa de agua, va en azul. Ahí se ve medio raro, pero podemos modificarlo. O hacer que la letra se vea un poco más pequeña. Y nos faltaría el Mar Caribe. De este lado. La ponemos azul. Esto, en algunos casos, también se pone este... Con letras este... Metálicas también. Que son como un poquito torcidas. Vamos a ver dónde se puede modificar eso. Esto debería aparecer acá, pero no me aparece. Solo negrita y normal. Queda así. Y aquí lo que habría que hacer es modificar esto para que me quede como ajustado al país. Aquí lo podemos dejar así. Vamos a hacer Panamá un poquito más pequeño. Aquí el cuidado que hay que tener, al menos con esta figura. Es evitar que se vean, digamos, los bordes. Como ven, este... Aquí no hay nada, digamos. Sería un error que esto aparezca en blanco y esto que aparezca en blanco. Hay que hacerle creer a la persona que ahí sigue la masa continental. Entonces, para que tengan cuidado con eso. Que no les quede unos parchones ahí. Que quede esto flotando como si fuera una isla. ¿Profe? Ajá. ¿Cómo fue? Digamos, antes estaba haciendo esas cosas aquí donde dice capas en la izquierda, ¿verdad? ¿Y cómo fue que abrió nuevo el mapa de Tacares? Voy. ¿Cómo fue que abrí el mapa de nuevo de Tacares? Ajá. Digamos, usted lo cerró un toque para hacer eso del diagrama de ubicación, ¿verdad? Ajá. Pero luego lo volvió a abrir y le quedó como estaba. No se volvió ni nada. Lo dejé abajo nada más. Es que está, me había quedado aquí abajo. Entonces, yo lo subí. O igual puede agregar la capa, nada más de nuevo. Ajá. Así es como está. ¿Cómo se mete otra vez al mapa? ¿Cómo se mete otra vez al mapa? Ah, para ver el layout. Bueno. Ajá. Le aparece aquí. Fíjese si está, si cerró esto, tiene que abrirlo de acá. Si es que lo guardo, ¿verdad? Desde el administrador de composiciones. O, este, le aparece como otra pestañita en la barra de. Ah, ya. Ok. También, que les, bueno, ya son cuestiones de gusto. Yo, por lo general, trato que esto quede bien alineado entre, o sea, que se vea una sola línea, ¿verdad? No se ve como que esto esté como movido, sino que yo lo ajusto para que quede, para que me quede bien bonito, que quede bien alineado una cosa con la otra. Ok. Y ahí ya estaríamos. Ahora sí, ya tenemos un mapa bien completo. Tenemos el diagrama de ubicación. Ah, bueno. ¿Qué le podemos agregar a eso también? Le podemos agregar una flechita. Ponerla por acá. Eso se ve un poco grueso, pero la podemos hacer así. Como un océano pacífico para acá abajo. Ok. Y ponerle a esto. Área. Vamos a ver cómo hacemos para acomodar todo esto. Tener mucho cuidado a la hora de presentar cartografía y que no haya faltas de ortografía o cosas así. Recuerden que esto es algo que lo puede ver muchas personas. Entonces, tener cuidado con eso. Y le podemos agregar el rectángulo y listo. Ahora, ¿qué le faltaría a esto? Pues esto ya lo podemos exportar. Lo podemos exportar como una imagen o como un PDF. Yo lo voy a exportar como una imagen. No va a poder adquirir aquí al escritorio. Le pongo tacares. Y le puedo dar guardar. No, me voy a guardar. A ver qué me sale. Por lo general, me va a aparecer un espacio ahí en blanco. Vamos a ver si esto lo genera. Se guarda como un archivo de QGIS. No, como un archivo de JPG, porque se exporta como una imagen. Me genera este espacio en blanco. Eso lo puedo cortar desde el programa o bien pasarle una cortadita por Paint. Entonces vamos a ver. Voy a atacar de nuevo. Es que si yo... Vamos a ver. No, podría, la verdad es que podría cortarlo por Paint también. Vamos a abrir el X Paint. Cortarlo desde cero, desde la herramienta recortes de la compra. Sí, también lo podemos cortar de cualquiera de los dos. Hay una forma de recortarlo en el programa, pero ahorita no recuerdo dónde era. Y ahí ya estaría. Nuestro resultado final. Eso sería. ¿Qué les parece? Súper chido, profe. No, no habíamos visto. Bueno, yo no sé. Esto es en ningún otro curso. Bueno, este mapa está bien feo. La verdad, a mí me gusta cómo quedó. Sí, pero digamos, todo lo que nos acaba de enseñar para poder elaborar el mapa está bastante bonito. Como les digo, estos son cuestiones de gusto. Les sugiero así, les imploro quizá, que revisen cartografía de otras personas, porque también así es como uno va mejorando. Hay mapas muy, muy lindos, muy, muy lindos, que uno dice de verdad, la persona se esforzó. Y luego uno ve mapas como los que hace la Comisión Nacional de Emergencia. No sé si ustedes los han visto cuando aparece alertas ante algo, que aparece Costa Rica en el medio de la nada, con unos colores todos chillantes, todos horribles. O sea, hágame el favor. O sea, eso está bien feo. Por ejemplo, alguien que hace mapas muy lindos, bueno, que al menos a mí me gustan, es el Instituto Meteorológico Nacional. Cuando hacen mapas de distribución de lluvia, se ven bien bonitos esos mapas. ¿Por qué? Porque, bueno, allá hay gente, hay varios geógrafos que hacen buena cartografía. De hecho, son dos muchachas las que hacen la cartografía del IMN y hacen mapas bastante bonitos. Entonces, para que revisen otros mapas, voy a buscar si encuentro uno del IMN. ven, por ejemplo, estos mapas, este, aparece Nicaragua, aparece Panamá, aparece en diferentes regiones, aparece la simbología. Vean que los intervalos están bien definidos, no aparecen un montón de decimales. Aparece la escala gráfica, la escala numérica, quién lo hizo, agregaron las imágenes del MINAE y del IMN. Este, la unidad, en este caso, vean que la unidad es, este, sistemas de información geográfica y climatología aplicada. Es, ellos trabajan mucho con la parte de, de sistemas de información geográfica, obviamente. Aquí aparece la información del mapa. Vean que en este caso está utilizando coordenadas geográficas de grados, minutos y segundos. Entonces, aparece sistema coordenada WGS 84, datum WGS 84, elipsoide WGS 84. Incluso aquí aparece que la isla del Coco no se incluye en este análisis. ¿Por qué? Pues en este caso no hay datos. Este, aquí aparece también el título de la figura debajo de los, de los creadores de la figura. En este caso es lluvia total para el 13 de febrero del 2022. Y entonces, pues vean que los colores se ven bonitos. Aparece un, un, un hill shape de fondo que es este relieve que se ve. Este, los nombres, Océano Pacífico, Mar Caribe. Incluso aquí agregan Golfo de Nicoya, Golfo Dulce, el lago de Nicaragua. Este, algunas otras cosas para que las personas se guíen. ¿Dónde es que están? Algunos poblados importantes, Liberia, Bagaz, Escaña. Este, vamos a ver qué se ve, Golfito, Heredia, Alajuela. Ajá. Entonces, si yo voy a trabajar, digamos, a nivel país, no es necesario agregar el diagrama de ubicación, que ya lo estaría ubicando. Pues, sí, o sea, en este caso estaría sobrando, porque, bueno, ya usted dice que está Nicaragua y es Panamá. O sea, hay gente que lo, que lo agrega y aún así, pero lo agrega un poco más macro, que sea, por ejemplo, este, México o Colombia. Que se ve entonces ya más, más general. O sea, la idea, la idea de un diagrama de ubicación es darle al usuario un, algo que se ubique, como el nombre lo dice. Y vean que este es un mapa bien hecho, con buena cartografía, pero luego hay otros mapas como estos, que se ven acá, que son mapas que por lo general lo hizo alguien en R, en RStudio o en Python, que son herramientas que si bien puede hacer algo de análisis espacial, no tienen estas herramientas, pues, de cartografía. Entonces, sí se generan cosas un poco más deficientes, por así decirlo. Vamos a ver. Vean que, bueno, este sí aparece, bueno, es que está cortado, pero ahí aparece un diagrama de ubicación. Bueno, esto es para hacer polígonos de Thyssen. En estos casos, ya ahí sí no se usa, este, un diagrama de ubicación, porque, bueno, primero que todo, esto es un boletín. Y ya son cosas muy macros, por ejemplo, el comportamiento de la temperatura. Esto ya es toda una región, vea que sale el sur de México, toda América Central, Colombia, Venezuela, el Caribe. Entonces, en estos casos, sí ya no se utiliza diagramas de ubicación, porque son figuras, este, primero que todo, más macros, que ya no hay forma, o sea, alguien en el mundo se debería de poder ubicar en una figura como esta. Es que quizás son propiamente figuras, o sea, sí está representado como mapa, pero quieren presentar algo específicamente. Sí, también se hace una diferencia ya, si uno analiza la parte teórica, más cartografía, de cuál es la diferencia entre una figura y un mapa, un mapa es aquella figura que cumple con todos estos requisitos que acabamos de ver, que tiene escala, que tiene norte, bueno, en este caso no se incluye, ah, bueno, sí, sí se incluye el norte, por acá, que está cartográficamente correcta. En otros casos, por salir del paso, o sea, esto se considera una figura. Esto era el comportamiento de los vientos, si mal no me equivoco. No, son líneas de presión, 850 hectopascales. Esto se utiliza para ver el comportamiento de los vientos. Entonces, donde hay altas presiones, cuál es el comportamiento, cuál es la dirección de los vientos, donde hay bajas presiones, que es algo que nos influye a nosotros mucho. Por ejemplo, en esta figura que se ve acá, que se ve acá, estos son sistemas de baja presión, por lo general. Entonces, bueno, estas son figuras. Y eso ya no viene al caso, para el fin desde nosotros. Se vienen de haberlo visto en climatología. Entonces, este, eso sería, ese va a ser el procedimiento, para hacer cartografía, de ahora en adelante. La idea, esta parte de cartografía, en los cursos de SIG, por lo general, se ve hasta el final del curso. Yo lo agrego al principio, porque mi objetivo, es que ustedes hagan muchos mapas, a lo largo del curso. Así yo les voy revisando la cartografía. A lo largo del curso, y cuando terminen este curso, sé que van a poder hacer mapas, aceptables, al menos. Porque, como les digo, los mapas es algo que lo ve mucha gente, y hacer mapas feos, es algo, que uno no debería hacer, como profesional. Entonces, este, esa es pues, la idea de, de que hagan mapas, desde ahora. Entonces, para el examen, este, entra todo lo que hemos visto, hasta el momento, todas las lecturas, y toda la parte práctica. Por lo general, el examen, está dividido, en dos partes, una parte teórica, y una parte práctica. Para hacer el examen, van a tener, este, bueno, no sé cómo están, para la próxima semana, si están muy cargados de cosas. Este momento, es importante que hablen, porque yo voy a definir, todavía no he hecho el examen, entonces tengo que definir, qué tan cargados están, y cuánto tiempo tienen. Yo siento que a lo largo del semestre, más adelante, vamos a tener aún más cosas. Entonces, yo siento que, se le cortó. Yo opino, igual que no alguien, digamos, para la próxima semana, pues, hay, varios trabajillos, y así, pero, pienso que, si lo dejamos, como tal vez para más después, se nos va a juntar, con los otros exámenes, y con los otros trabajos, entonces, sí, sería mejor. Sí, yo digo que nos apegamos al programa, porque para eso están todos los programas, y así yo, bueno, uno se va como a, No, yo lo preguntaba, no en el sentido, si lo tengo que mover de, de, de fecha, sino en el sentido, más bien, de, el tiempo que ustedes van a requerir, para hacer la prueba. Me refiero, sí, no. Este, porque yo, suelo dar, no sé, un día, o dos días de tiempo, para que la resuelvan. en este caso, la prueba va a ser individual, y va a tener una componente práctica, y una componente teórica. Bueno, yo los lunes, tengo este curso en la mañana, y después en la tarde, tengo el otro curso, de resolución de conflictos. Los martes, los tengo libres, completamente, entonces, yo no sé, los demás compañeros. Podría darles plazo, hasta el miércoles a medianoche, máximo. Sí, pero me, me parece súper, súper bien. A mí también. Profe, devolvamos. Más que todo, como para que el mapa, y así quede bien bonito, porque, sí, porque, esto les va a llevar tiempo. Vean, en esta parte de cartografía, por lo general, lo que más se les complica, es hacer el diagrama de ubicación. ¿Por qué se les complica? Y vean, aquí el secreto, esto, es que de verdad, esto es un secreto, bueno, no es un secreto, pero es algo que, por lo general, se les olvida hacer. ¿Cuándo ustedes tienen el mapa principal, que es de hecho, la primera figura, que yo agrego? Recuerden darle bloquear capas, bloquear capas, esta no es importante, la bloquear estilo. Bueno, yo marco las dos. ¿Por qué? Porque si ustedes no le dan bloquear capa, lo que les va a generar, es un desastre. De hecho, voy a hacer la prueba, voy a guardar esto primero. para que vean lo que pasa. Si ustedes no le dan bloquear esto, eso es lo justo lo que pasa. El programa les va a generar, este resultado que ustedes tienen acá. Entonces les va a salir ese manchón. ¿Y ese manchón qué es? Pues ese manchón es, este, vamos a ponerle mil, diez mil, cien mil, un millón. Escucha, el problema es que tengo las coordenadas muy seguidas, entonces está sufriendo la computadora ahí. Entonces, este, ven, si ustedes no le dan bloquear capas, les va a pasar esto. Entonces, les recomiendo que bloqueen las capas. Apunten eso ahí en la pared de su cuarto, si quieren. Bloquear capas, bloquear capas. Porque si no, luego tienen que volver nuevamente. Tienen que bloquear esta, porque si no, se les va a hacer un, me voy a quitar esta. ¿Esa es verdad? Necesito bloquear capas. Sí. Voy a quitar también. Otra cosa que da mucho problema es el marco del mapa. Entonces, también lo pueden desactivar acá para ir trabajando. Vamos a ver, mapa dos. Ahora es el, este es el que voy a bloquear, para que este se mantenga igual. Y también le voy a bloquear estilos de capas. Entonces, ahora sí ya puedo trabajar de nuevo. ¿Cómo guardan esos mapas como imágenes? Esos mapas se guardan, ya le muestro. Ok. Ok, ahí ya le doy. Y vamos a ver. Ahí ya me aparece de nuevo. Ok. Estos mapas, ¿cómo se guardan? Estos mapas se guardan acá, en administrador de composiciones. Ya les va a aparecer. Entonces, ustedes le dan mostrar. Y ahí les aparece. Entonces, eso es un tip, digamos, para no estar haciendo lo mismo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Yo por lo general, bueno, cuando yo trabajo ya en mis cosas, este, y tengo que hacer, por ejemplo, una corrida de 10 mapas, 15 mapas, yo tengo ya un template preparado. Entonces, no tengo que estar creando diagrama de nuevo y hacer todas estas cosas, sino que voy cambiando los datos y la simbología la voy actualizando. Entonces, incluso me salen de la misma escala, no se mueven, y, este, es más fácil para no estar haciendo un mapa de una cosa, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra. Entonces, les recomiendo que pueden prepararse un template o un proyectito que ya ustedes lo tengan bien chineado, bien bonito para, este, hacer sus mapas. Pero, y eso entonces, ¿cómo lo guardaría para, para que pueda ser editable? Ahí estaría ya editable. En administrador de composiciones debería aparecer. Aquí le aparece. Bueno, si usted quiere, bueno, vamos a hacer. Es que digamos, o sea, antes que guardamos ese mapa, lo guardamos como imagen, y si yo cierro esa ventana, ya no se me guarda, o sí. Ok, es que, desde el administrador de composiciones, es donde se hace todo. Esta es donde yo preparo mi mapa. Ahora, si yo le doy a exportar, ahí es donde sí lo estamos exportando como una imagen, o como un documento en PDF. Ok, sí, pero si yo guardo, digamos, si yo cierro ya este proyecto de QG, y si abro otro, y me voy a administrador de composiciones, no me va a salir como esta, esa mantilla que ya tengo para hacer mapas. Sí, eso me refiero. Vamos a ver. Es que yo no sé si este, si tiene esa. ¿Guarda el proyecto total? No, porque la compañera lo que quiere es, digamos, teniendo otro proyecto, jalar el template que acaba de crear. Así es como lo entiendo. Sí, exacto, digamos, porque es la idea, no, si yo ya voy a crear esa plantilla, poderla tener para buscar el proyecto en el que necesite hacer un mapa. Vamos a ver. Bueno, aquí hay un compositor de plantillas. ¿Dónde guardé esto? ¿Dónde guardé esto? Esto me abre otra cosa. ¿Dónde se podrá jalar esa plantilla? Es una buena pregunta. ¿Cómo se hace esto aquí? Sí, porque yo lo trabajo en ArcGIS, no acá. Vamos a ver, si doy nueva composición. Duplicar composición. No, eso me va a quedar otro igual. o como añadir elementos o así, no sé. Abrir elementos desde plantilla, quizá. me va a quedar ahí. Me va a quedar eso a mí de tarea, buscárselo. Ok, gracias. Para, para que eso les facilite la vida, porque si estar haciendo mapas a cada rato, abrir elementos desde plantilla, fue la que usted me dijo. no es que no me aparecen. Profe, y si se mete al mapa que ya hizo, y le da a guardar como plantilla, o fue ahí donde le dio antes. Ok, ok, vamos a hacer esa prueba. diseño, guardar como plantilla, no, quizá sí. Sí, vamos a ponerle prueba. Vamos a ver qué nos sale acá. Ah, ok. Esa es una opción también. Bien, ustedes ya teniendo todo el, todo su mapa, digamos, eso sí, tendrían que prepararlo desde acá. Desde este proyecto que está en blanco. Entonces, vamos a abrir alguna cosa. Este, bueno, aquí yo tengo unos datos, a ver qué nos sale. Algo de barba. No sé qué será esto, pero vamos a abrir. Creo que era un clúster. Clúster con la mediana. No, estos son muchos datos. No, vamos a abrir con eso. Tiene plantilla, se me está generando. lo que tengo que buscar. Lo que tengo que buscar. Aparece. Sí, creo que es desde ahí, pero. voy a desactivar algo primero para buscarlo. Y digamos, en el caso del diagrama de ubicación, que ya ahí está como, digamos que la plantilla, si yo le voy a agregar mapa, ¿Usted cree que se me agregue ahí como encima de eso? ¿O? No, lo que a mí me gustaría más bien, es que esto se actualice. Y ya está todos los nombres puestos. Entonces, sería actualizarlo, más bien. Lo que me está generando ruido es esto. A ver, esa caramba. Voy a instalar las cuadrículas. Ok. Lo que quiero buscar son mis datos, pero no me aparecen. ¿Verdad qué? Es que no tendría gracia hacerlo así, porque sería agregar todo de nuevo. Eso es justo lo que yo no quiero. No, voy a buscarle bien, ¿Cómo se hace eso? Para que ustedes lo tengan. No, y yo tenerlo también. ¿Por qué hacer? Yo esto, hacer series de mapas en QG, si no hago. Lo prefiero hacer en arma, porque es más fácil. Pero igual les podría enseñar cómo se hace eso en arma. Lo otro que a veces hago cuando tengo que hacer muchos mapas y luego hay que hacer cambios, es que yo voy guardando los proyectos. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, hay que modificar los colores de esto, o lo modifico directamente acá, o algo no tan trivial, como por ejemplo, quitar o, ¿qué puede ser? Que no hay que mostrar nitratos, sino hay que mostrar otra cosa, sulfatos. Entonces, como eso implicaría un cambio grande en la simbología, yo voy modificando los diferentes proyectos. Entonces, voy a tener uno para sulfatos, uno para nitratos, otro para otros indicadores físico-químicos. Entonces, es como más fácil estar abriendo proyectos que estar actualizando simbologías y todo eso. pero le voy a buscar bien eso para ver cómo se hace. Una buena pregunta. Y bueno, con esto terminaríamos la clase del día de hoy. Como les dije, ahora en la tarde no puedo atender dudas porque tengo una cita en el dentista y este, sería en el transcurso de la semana que los atienda. Profe, entonces el examen es para la otra semana. El examen es para la próxima semana, si es correcto. Profe, entonces el lunes no tendríamos clases. No, el lunes no hay clases, solo hacer el examen. Profe, ¿y usted lo va a subir a Drive, supongo? Sí, es más fácil, a las ocho. Y me envían al correo. Y va a haber tiempo hasta el miércoles, entonces. Hasta el miércoles a medianoche, sí. Perfecto, gracias.